Dime qué hacer Si ya es de noche y no me quieres ni ver Y si me caigo ya no creo que me levante No puedo seguir, mi amor Y es muy tarde Para respirar Cuando miré, reconocí Lo que gasté, lo que perdí No tuve amor, tampoco vos No supe verte, no supe verte Dime yo en temas cuando no estás Siempre retorciendo todas mis letras Nada suma, todo resta Solo dame más alcohol, dámelo Y dime, dime qué hacer Si ya es de noche y no me quieres ni ver Y si me caigo ya no creo que me levante No puedo seguir, mi amor Y es muy tarde, es muy tarde Yo estoy tratando de justificarme Pero te espero con la puerta abierta Prefiero dejar de comunicarme Irme a otro lado, salir del planeta Tanto tiempo que he esperado Que estuvieras a mi lado Y por tercera vez la cago dejándote caer Y ahora dime qué hacer Si ya es de noche y no te quiero ni ver Y aunque te caigo ya no creo que te levante No puedo seguir, mi amor Es muy tarde, muy tarde Dime qué hacer Si ya es de noche y no me quieres ni ver Y si me caigo ya no creo que me levante No puedo seguir, mi amor Y es muy tarde, es muy tarde Dime qué hacer Si ya es de noche y no te quiero ni ver Y si me caigo ya no creo que me levante No puedo seguir, mi amor Y es muy tarde, es muy tarde Yeah